El mundo del cine tristemente ha perdido a una enorme leyenda. El día de hoy se dio a conocer la triste pérdida de la gran actriz Rosita Quintana, quien partió de este mundo a sus 96 años de edad. Hace aproximadamente un mes Rosita tuvo que ser hospitalizada, ya que la tuvieron que intervenir quirúrgicamente. A ella le removieron un bulto que tenía en la tiroides. Y aunque en ese momento se dijo que la actriz se reportaba estable, poco a poco su salud empezó a deteriorarse. Nicole Cogan, nieta de la actriz, a principios de este mes, dijo que los doctores le aseguraron que notaban cierta mejoría en su abuela, que ella sería dada de alta probablemente muy pronto. Sin embargo, el cuerpo de la actriz tristemente no aguantó más. A través de sus redes sociales, Patty Chapoy confirmó esta noticia. La reconocida conductora del programa Ventaneando le mandó sus condolencias a los familiares y amigos de la gran actriz. Se dio a conocer que la última voluntad de la que era conocida como la Dama de América fue que sus restos pudiesen descansar al lado del gran amor de su vida Sergio Cogan. Hace unas semanas su nieta reveló que su abuelo era productor, que él era presidente de Columbia Pictures y que él se encontraba en la Catedral de México. Ahora por fin ambos podrán estar juntos de nuevo. El nombre completo de Rosita Quintana era Trinidad Rosa Quintana Muñoz. Ella nació en 1925 en Buenos Aires, Argentina. Con tan solo 15 años de edad ella debutó como cantante. Para 1947 México le daba la bienvenida y le abrió sus puertas. Desde ahí ella participó en grandes películas de la época del cine de oro. Ella logró trabajar al lado de grandes personajes como Tintán, Pedro Infante y Silvia Pinal. Para la década de los 90 la actriz incursionó en la televisión. Su trabajo más exitoso en este rubro sin duda alguna fue la que le dio vida a la mala de la historia en la telenovela La Dueña. Esta fue una historia protagonizada por Angélica Rivera, Cintia Clitvo y Francisco Gatorno a través de las redes sociales de Televisa. También se dijo que Lilia Aragón y Rosita Quintana ya estaban juntas de nuevo. Ellas participaron en el éxito que fue Abrázame Muy Fuerte. Hace tan solo unas semanas tristemente estábamos despidiendo a Lilia Aragón y ahora estas hermanas se reunieron de nuevo. Según confirmó la Asociación Nacional de Actores, Rosita partió de este mundo con 96 años de edad. De acuerdo con reportes de diferentes medios de comunicación, ella partió de este mundo en las primeras horas de este día. La conocida Dama de América fue considerada como una leyenda del cine mexicano. Ella de hecho fue descubierta por el cantante y actor Jorge Negrete cuando éste se encontraba dando una gira por Sudamérica. Desde ese momento el ídolo mexicano la invitó a nuestro país. Él le dijo que siguiera su carrera aquí en México. Entre las cintas más recordadas en las cuales Rosita participó, figuran algunas como Susana Serenata en México. Y cuando México canta, dale like a este vídeo y síguenos en redes sociales. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.